qué tal amigos reciban todo un cordial saludo lo prometido es deuda y en la tarde de hoy vamos a estarle poniendo rostro a aquella institución de la cual hemos hablado en otras ocasiones asociación de betas cuba en esta ocasión les propongo la totalidad de la entrevista realizada al amigo yuniet martínez de santilices presidente de dicha asociación espero le disfruten y esta sea una de varias entrevistas que vamos a estar desarrollando en nuestro canal un saludo a la comunidad petera del mundo me llamo inés martínez santilices ramos y soy un criador cubano de betas además presidente de la asociación betas cuba y es un honor y un placer compartir con ustedes hoy muchas gracias a carlos por invitarme y quisiera comentarles el devenir mío en el mundo maravilloso los betas y además comentarles sobre el sueño que hemos hecho realidad aquí en cuba la asociación betas cuba un sueño hecho realidad de muchos criadores cubanos comienzo en el mundo de la de la colofilia desde desde muy pequeño se podría decir que nací con una pecera en la casa mis hermanos todos tenían pecera tenían peces y les gustaban me gustaba criarlos incluso con el tiempo me hice de mi primera pecera y fui teniendo mis primeros peces cuando llego a la adolescencia comienzo a criar monto unos tanques en el patio y algunas bañaderas y comienzo a criar mis primeros peces pero nunca 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 crié betas solo es hasta 10 años después que me pique el bichito de betas buscando un regalo para un amigo en el día de su cumpleaños me estaba rompiendo la cabeza sabiendo que iba a regalar porque realmente no hacía falta nada así se podría decir que que no había algo que realmente podría regalar y pensando me acordé de un amigo que criaba betas y sabía que a él le gustaban los betas me comunico con él y le planteo mi situación y le digo compadre necesito una pareja de betas para un amigo para regalárselo y ese amigo mío llamado Alex que fue uno de los de los actores intelectuales de la asociación me dice si te voy a regalar dos parejitas de betas y te voy a dar dos para ti yo compadre yo nunca me han gustado los betas no es necesario compadre te van a gustar son unas variedades nuevas y seguro que te van a encantar no está bien tráemela voy y busco a aquellas parejas de betas les regalo las dos parejas a mi amigo muy contento por el cierto y me quedo con aquellas dos parejas para mí aquel bichito me empezó a picar como quien dice y empecé a tirar mis primeros de sobra que por supuesto no se me dio ninguno te podría decir que estuve un año matando betas porque no se me daba ninguno bueno el hecho fue que dando otros picones aprendiendo solo con los consejos del mismo amigo mío que me daba fui sacando mis primeros betas llega el 2020 con muchas metas y sueños a cumplir tanto personales como la asociación betas cuba entre ellos como les decía se fundaron dos nuevas filiales de la asociación betas cuba con la esperanza de fundar otras más y nuevamente seguimos con la idea con la esperanza de poder formar los jueces IBCs cubanos y es por eso de que Luis Navarro y el IBC en su afán de ayudarnos organizan un evento en México en Guadalajara con el apoyo de hermanos mexicanos personas que nos han apoyado mucho Alberto Afonso Sosa Gustavo Blanquet y muchos otros a que este sueño sea realidad se decide hacer un evento en Guadalajara en Abil para que podamos cursar las primeras clases para jueces y se planifica para hacer otro en junio y de esta forma irnos empapando en lo que es el el juzgamiento y las normas de juzgado del IBC como ustedes saben el coronavirus llegó para romper muchos planes tristemente para quitarle la vida a muchos y para avarizar al mundo entero aquello no no pudo ser ese sueño no se pudo cumplir pero con la esperanza de que cuando esto termine de que cuando le ganemos la batalla a esta enfermedad podamos seguir adelante con este sueño la excepción Beta Cuba tiene muchos planes bueno uno de ellos era el de hacer este año dos eventos dos concursos uno en abril y otro agosto lamentablemente no va a poder ser los otros planes que teníamos para este año era el de de fundar más filiales cosa que que no hemos cesado en el intento ya tenemos varias filiales ya a punto de fundarse una en en Villa Clara y otra en en Santo Espíritu y bueno si no nos podemos reunir presencialmente siempre estamos eh como digo yo en el guasapeo por whatsapp siempre nos estamos comunicando siempre estamos compartiendo siempre estamos eh compartiendo eh compartiendo los los que tenemos los eso de hecho eh eh la situación con el coronavirus nos ha hecho reproducir más sacar más peces y en la vida real eh no vamos a parar es decir eh vamos a seguir con con nuestro ímpetu y con con la idea de cuando esto termine seguir echando adelante con la cría selectiva y con y con nuestros sueños y metas aprovechar para darle un mensaje a la a la afición mundial en especial a la afición latinoamericana a la afición de nuestra América decirles que que nos unen lazos históricos lazos muy fuertes y ahora tenemos algo más en común y es la pasión que sentimos por por el por el beta las contradicciones y las rencillas no llevan a a ningún lado al contrario nos hunden y nos nos llevan a lugares oscuros solamente la pasión y el amor que sentimos por a por el hobby que sentimos por el beta nos va a unir y va a llevar a la afición latinoamericana al lugar que hay que merecen en el mundo por eso les pido por favor en nombre de la asociación beta cuba de los cubanos que cooperen que se ayuden y que sobre todas las cosas se amen durante el 2019 seguimos conociendo y haciendo recreaciones con con muchos criadores de todos los lugares del país interesados en la cría selectiva del beta entre ellos alfredo en santa espíritu y jonathan en villaclara jorge y sneider en camagüey overlandis y ronald en bayamo doris y niester en guantá y muchos otros más que son demasiados no sería imposible nombrarlos todos pero bueno una buena cantidad de criadores se acercaron a la asociación con el objetivo de ser miembros y bueno de fundar filiales en todo el país cosa que nosotros veníamos persiguiendo desde desde el principio de que fundamos la asociación por algo se llama asociación betas cuba es para que fuera nacional es decir es uno de los objetivos principales de nosotros entonces en marzo del 2020 viajamos a bayamo y en bayamo fundamos dos filiales nuevas de asociación además de la de cárdenas una dirigida por Robert Landis y la de guantánamo dirigida por niester un grupo un equipo de trabajo excelente con personas que aman el hobby es lo fundamental es lo que tratamos de pedirles a todas las personas que se acercan a nosotros que amen el beta que lo cuiden que lo protejan y que nos ayuden en este alto trabajo de de combatir la tradición de los combates de expandir el beta de exhibición por todo el país el 2015 marca una nueva etapa para mí en la guía selectiva del beta conozco dos personas importantes que van a ayudarme en mi desarrollo uno de ellos Ulises un criador cubano muy experimentado en la guía selectiva y con muchos conocimientos de genética con él aprendí mucho sobre la guía selectiva y la genética y además obtengo los primeros coronas una variedad que me encantó desde el primer momento que la vi y que hasta este momento no he dejado de de criar también conozco a carlos una persona que se que se une a mí en el tema del aprendizaje y y la crianza del beta y comenzamos a criar juntos eh desde ese momento somos inseparables criamos desde desde hace cinco años juntos van a ser seis ya casi ya y aunque tenemos criadores es decir criaderos independientes se podría decir que criamos juntos porque vivimos apenas a 20 metros de distancia él cría sus variedades yo crío las mías pero bueno nos ayudamos y yo lo ayudo a él con los alevines y así hemos hecho una hermandad muy bonita bueno ha sido un placer compartir con ustedes y un honor el que me hayan invitado a esta entrevista y al y a que Carlos me haya invitado a su canal muchas gracias mi amigo usted es un hermano para la prisión cubana usted nos ha apoyado desde el principio y realmente ha sido un honor eh compartirles pero bueno ya Carlos ya seguro que lo ha hecho de de show virtual de las Américas un un evento sin precedentes en la historia de de los de los shows en América donde se unen todos los países americanos con el fin de unir a la afición con el fin de todos compartir y de todos unirnos algo de lo que estaba hablando agradecerle al IBC por esta oportunidad que la ha dado a la afición americana y sobre todo en especial agradecerle al equipo organizador del evento a Lorena a mismo Carlos a Luis Navarro a Fabián y bueno al equipo de los cubanos que también estamos participando en la organización del evento mucho muchas gracias ha sido un placer chao